hola muy buenas soy david ortega y nada esta semana traigo otro vídeo mejorando nuestras artilleri vale concretamente vamos a mejorar el extrusor de nuestras artilleri y si antes que me preguntéis esta mejora del extrusor sirve tanto para artilleri genius como para artilleri sidewander validen que consiste esta mejora pues esta mejora consiste en poder imprimir materiales técnicos subiendo la temperatura de impresión incluso vamos a evitar muchos atascos así que nada si tú también quieres digamos mejorar el extrusor de tubo artilleri genius pues ya sabes que hasta el final de este vídeo y déjame los comentarios si quieres más vídeos de este tipo así que dicho esto pues dentro vídeo y bueno antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y recordar seguirme en instagram que es arroba dorco porque muchas veces subo contenido extra que no subo en youtube lo que subo con muchas antes ante la acción vale además recordar seguirme en mi grupo público de telegram que ahí podéis preguntar dudas hablar conmigo hablar contra gente sobre impresión 3d así que nada ya sabéis que todos los enlaces de mis redes sociales y enlaces de compra de todo lo que vamos a usar en este vídeo pues ya sabéis que está en la descripción del vídeo así que nada ir allí para ver todos los enlaces y lo dicho si quieres más vídeos de este tipo pues ya sabes que está abajo en la casilla de comentarios para que me dejes tus sugerencias y tus comentarios y ahora sí pues pasemos con el vídeo porque creo que este vídeo a más de uno le va a gustar y más que nada porque a mí me estaba pasando y bueno si no lo sabéis pues yo dispongo de dos artillería news y una artillería sidewander y en las tres impresoras me estaba pasando lo mismo se me estaba atascando cada dos por tres y dije qué raro que se matas que en todas las impresoras de la marca artillería news como a la vez no y nada pues estuve investigando y leyendo por internet y había una serie de mejoras que se podían hacer para evitar estos atascos y esta mejora simplemente pues es realmente básica lo único que tenemos lo que tenemos que hacer es digamos desmontar el extrusor y es cambiar pues el bar real que viene que como estáis viendo pues es un barril normal vale que bueno con su tubito de teflon y a mí lo que me estaba pasando es que ya el tubo de teflon se estaba degradando tanto que ya se me estaba se estaba empezando a derretir y a introducirse por él por el tubito lógicamente pues eso me provocaba atascos no seguramente no lo vais a ver pero ahí se ve un poquito ya de digamos de vale no enfoca vale ahí estáis viendo que ella veis como no sabe muy bien pero vaya veis un poquito de de teflon cosa que aquí no tendría que haber teflon porque claro si hay aquí teflon es que se está derritiendo y de hecho fijaos está tan derretido que esto se debería de poder sacar y es imposible no no puedo sacarlo vale entonces nada simplemente tendríamos que cambiar este barril por un barril bimetal que ya estoy viendo que ya sirviendo que tiene digamos un acabado realmente bueno y además lo bueno de este barril bimetal es que el tubo de teflon no llega hasta la punta sino que llega más o menos hasta aquí por lo que esto también nos va a mejorar digamos el poder subir la temperatura de nuestras impresiones por lo que vamos a poder imprimir materiales técnicos además ya pues ya aprovechando voy a cambiar también digamos la boquilla que esta es la antigua que también lógicamente pues está atascada por el tubo de teflon y vamos a confiar y vamos a poner perdón una boquilla de latón que son un poquito más duras para ser un poquito más resistentes al tema de materiales técnicos así que nada la verdad es que vamos a pasar al vídeo de desmontaje y montaje y además de hecho que se me olvidaba este tubito teflon lo vamos a cambiar por uno de la marca de capricorn que también eso nos va digamos a permitir poder subir más la temperatura y que el tubo pues no se degrade con la temperatura así que nada pues dicho esto vamos a pasar con el vídeo de desmontaje y de montaje y así poder mejorar nuestras impresoras artilleri es con papá let's go papá pues no se me olvidaba decir que yo este barril comprado en aliexpress de la marca triangle el apta en torno a los 57 euros simplemente pues vamos aquí ya digamos aliexpress y buscamos el barrel bimetal de la marca como digo de la marca de angliela te digo es como 57 euros y la verdad que bueno está ahí bien está muy bien de precio por la digamos por la calidad que da así que nada ya sabéis también en los enlaces de compra siempre los dejo en la descripción del vídeo lo que no queremos quitar es este ventilador que esto simplemente se quita pues con estos cuatro tornillos así que nada vamos a quitar que esto lo que nos va a hacer es pues quitar digamos el protector del ventilador el ventilador y el disipador así que nada vamos a ello vamos a quitarlo a la que ya sirviendo que ya está todo todo fuera vale con el cable del ventilador que también pues en un futuro pues lo quitaremos pues para trabajar mejor y ahora el plazo siguiente sería pues quitar el ventilador de capa que simplemente pues lleva dos tornillos y así también pues nos molesta menos porque tenemos menos en el en el medio para también tenemos que quitar el protector de color azul que traen las artilleri genios en la side wonder creo que no viene esta tapita azul pero bueno esto es muy fácil porque simplemente pues también lleva dos tornillos en la parte de la derecha y así también pues podremos digamos trabajar con mayor comodidad pues ya veis que la tapa está pues se quita muy fácilmente como digo pues simplemente lleva dos tornillos para quitar esta tapa digamos negra pues lleva cuatro tornillos que también vamos a tener que quitarlos pues para poder acceder al barril y así poder cambiar el barril al bimetal que ya ha enseñado antes aquí hay que tener cuidado porque aquí hay un tornillo que es un poquito más corto que según estamos viendo la imagen es el de abajo a la derecha este en concreto es el que es un poquito más cortito así que esto hay que tenerlo en cuenta para luego el montaje vale pues listo ya tenemos todo desmontado por lo que esta pieza negra pues se puede digamos sacar con mucho cuidado tener cuidado porque aquí debajo van los cables así que por eso pues hay que tener cuidadillo ahora en un paso siguiente pues quitaré todos los cables pues para trabajar mejor para así de esta forma pues como estoy viendo pues sale prácticamente todo y ahora pues simplemente por lo que voy a hacer es desconectar todos los cables pues como digo pues para que poder trabajar de una forma pues mucho más cómoda y que no tener esta placa y controladora por medio vale pues ya estoy viendo pues esta placa pues no la vamos a usar y nos vamos a quedar con esta otra que aquí es donde va digamos pues el barrer con su tubo de teflón de color negro y demás que es lo que vamos a cambiar pues ahora para sacar el barrer hay aquí dos tornillos pequeñitos así que esto tenemos que tener mucho cuidado para digamos para que no se pasen de rosca ni rompamos la la cabeza del tornillo porque si no tendríamos que cambiar la pieza entera y tendríamos que comprar entonces un extrusor completo cosa que nos saldría pues más cara lógicamente así que nada vamos a quitar estos dos tornillos no hace falta sacar los enteros simplemente pues con aflojarlos un poquito es suficiente y nos va a permitir digamos pues como digo pues sacar el barrel que trae por por defecto la artillería que de hecho en mi caso pues está atascado por el tubo de teflón porque ya pues no sé si es por un fallo de la fabricación o por algún exceso exceso de temperatura pues sea digamos de retiro vale y como ya estoy viendo pues este es el barrel que ahora tenemos que quitar que esto simplemente pues se puede quitar con unos alicates vale pues ya estoy viendo que estoy sujetando la pieza con unos alicates y hay que tener cuidado porque la pieza digamos el bloque digamos calentador pues es de aluminio entonces se puede rayar muy fácilmente y aquí lo que voy a hacer básicamente es pues también quitarla la boquilla del bloque calentador ya que también está atascada así que nada sujeto la pieza y con una llave de digamos de tubo pues desenrosco la la boquilla vale ya estoy viendo que la pues ya está saliendo digamos desenrosco y ya pues el resto lo puedo hacer perfectamente pues con la mano sin ningún problema y ahora pues como digo pues simplemente tendremos que quitar pues el barrel que viene por defecto que ya estoy viendo pues es este con su tubito de teflón que nada que ese tubito teflón pues como ya he dicho pues está digamos pegado al barrel porque ya se ha derretido incluso y ahora el paso siguiente se colocar ya digamos el nuevo barrel bimetal de la marca trans el app así que nadie también le echo también un poquito de pegamento especial para para tuercas vale para que digamos se quede bastante firme digamos en el bloque calentador tampoco hay que echar mucho a leer simplemente pues con un par de gotitas pues es más que suficiente así que nada le echamos pegamento que es como digo por especial para para tuercas ya simplemente pues tendremos que roscar lo aquí también tenemos que digamos usar un poco el alicate y también digamos tenemos que rosca lo suyo o sea tampoco como digo como he dicho antes pues hay que roscar lo necesario sin llegar digamos a estropear el bloque calentador ya tendríamos pues todo digamos cambiado a simplemente nos quedaría poner el nuevo tubo de teflón de la marca de capricorn que bueno este tubo tiene que ser un poquito más corto al original ya que pues el tubo no llega a introducirse del todo en el bar y ahora pues esto tendría aquí otra vez metido aquí en su la pieza negra y otra vez pues tendríamos que digamos pues roscar las pequeñas tuerquecitas que tiene esta pieza negra pues para que el barrel quede totalmente firme en su en su posición ya tenemos la pieza aquí apretada y nada pues ya simplemente tendríamos que empezar a poner el tubo de teflón que como digo pues ya tengo cortado y es un poquito digamos más corto de anterior si no recuerdo mal creo que son como entre 14 y 16 milímetros yo recomiendo pues cortar un trozo que sea digamos más bien largo y luego posteriormente pues ir probando para que cuando se ponga esta pieza negra pues que totalmente digamos la pieza metida y el tubo que llegue hasta la digamos hasta la punta superior de la pieza yo recomiendo eso pues cortar un trozo largo y luego ir pues más o menos pues graduando lo veía simplemente pues tendríamos que hacer el paso inverso que es pues montar el extrusor aquí es muy importante bueno hecho en el desmontaje es muy importante que siempre vayamos haciendo fotos de todos los pasos de todos los tornillos vale para que digamos si no estaba muy familiarizados con el desmontaje de una del extrusor de perdón del fusor de una estricta de una ríder genios pues pues así nos ayude pues un poquito a digamos pues luego a la hora de montar pues poner todas las piezas en su sitio los tornillos en su sitio vale porque es lógicamente pues esto es muy importante de que todo quede bien colocado en su sitio ya que si no pues vamos a tener futuros problemas a la hora de imprimir nuestras piezas así que nada ahora simplemente tendremos que hacer digamos el paso inverso de de conectar todos los cables de poner digamos la placa controladora de la parte derecha del extrusor y demás y simplemente puedes hacer una pequeña prueba de impresión así que nada vamos a montar del extrusor ya dejarlo como digamos como estaba de serie y nada vamos a hacerlo una prueba y nada pues ahora simplemente tenemos que hacer una prueba digamos para ver que todo funciona bien para ver que la máquina pues extruye bien y como estáis viendo pues la verdad es que extruye pues realmente bien la impresora así que nada con esto pues estaría todo ya terminado bueno pues ha sido el vídeo de esta semanita de cómo mejorar el extrusor de nuestras máquinas artillería y como digo pues vale para la piel ingenius y para la artillería y digamos hay cuando el x1 que la hace que yo creo que esto es un problema a mi parecer parece ser como un fallo de fábrica no porque me parece muy curioso que en mis dos artillería y genius meses se me haya atascado de la misma forma y en mi site cuando se ha atascado de la misma forma sea tres máquinas de la misma digamos marca y casi el mismo modelo no 22 genios una site wonder y mismo fallo parece como un fallo de fábrica no sé si a mejor el tubo de aflón que ponen pues no es realmente bueno no lo sé la verdad pero bueno es una mejora que tampoco es muy cara porque como ya estáis viendo y como ya os he dicho pues el barrio el de bimetal en aliexpress pues cuesta entre 5 y 7 euros a lo mejor si no vamos a amazon pues ya sabéis que amazon siempre es un poquito más caro no que viene de españa mejor está puede estar en torno a los 10 15 euros pero lo que tampoco es realmente caro no y al fin y al cabo pues esto aparte de que no va digamos a liberar de posibles atascos de las máquinas pues también vamos a poder mejorar nuestras impresiones ya aquí vamos a poder imprimir un poquito a mayor temperatura y eso pues con lo que vamos a poder imprimir pues a lo mejor materiales un poquito más técnicos como el abs o el asa vale así que nada pues ha sido el vídeo de esta semanita de mejorando nuestras artillería para mejorar el extrusor de las mismas así que nadie sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo si no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podéis seguir en ellas además seguirme en instagram que es algo de un grupo que muchas veces subo contenido extra en esta red social que no subo en youtube y también como siempre digo seguirme y unirse y uniros perdón a mi grupo público de telegram vale para casi poder hablar conmigo preguntar cosas preguntar a otros usuarios de que digamos que también le gusta el tema de las cifras 3d así que nada también en los comentarios déjame si te gusta este vídeo se ha llegado hasta aquí pues déjame un pequeño comentario diciendo por ejemplo melocotón así que nada simplemente pues un solito bye bye me despido y nos vemos el próximo vídeo así que chao chao